hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo documental esta vez el tema de hoy lo eligieron ustedes por medio de una encuesta en la que triunfo call of duty ghost por lo que estaremos hablando de la caída de los estados unidos que tiene lugar en el universo de ghost vamos a marcar toda la información historia y desarrollo que tuvo este conflicto y dado que todos conocemos hasta dónde llega pues vamos a tratar de darle una conclusión lo más lógica posible pensando en todo lo que podamos recopilar al respecto y antes de empezar vayan pensando cuál quieren que sea el próximo documental que les gustaría ver y además muchas gracias por el apoyo que está teniendo esta serie es maravilloso ver que les está gustando tanto así que seguiré trabajando y ya sin más comencemos con el documental para entender el conflicto tenemos que entender su contexto histórico y sus detonantes cuando vemos este universo podemos entender que es uno en el que las cosas transcurrieron de manera diferente lo más probable es que no hayan sucedido cosas como la invasión de eeuu a medio oriente en busca de al azad o la tercera guerra mundial por ejemplo estamos hablando de un universo donde la guerra del golfo si ocurrió claramente pero tuvo un desenlace interesante dado que el inicio de la federación se dio gracias a que se secaron los pozos petrolíferos en los desiertos del medio oriente podemos suponer que uno o las potencias de la opep como arabia saudita irak y demás se encargaron de llevarse a la ruina y agotaron sus propias fuentes o número dos y la opción que a mí me parece la más probable eeuu terminó sometiendo a estos países como irak y logró hacerse con cierto control político en la zona de esta manera logró su objetivo inicial con la invasión que era apoderarse de los pozos así dejaron en la miseria más absoluta al medio oriente pero no sólo acabaron con los orientales sino que como efecto colateral las superpotencias de europa empezaron a hundirse con ellos dada su dependencia con el petróleo árabe catarí o de cualquiera de estos países entonces rusia aprovechó esta extraordinaria situación y empezó a trabajar en conjunto con uno de sus más valiosos aliados venezuela un país también muy rico en el llamado oro negro y con este poder empezaron a ganar influencia en la zona por lo que sin la influencia de países de la otan y del resto de europa y viendo a rusia como un interesante patrón decidieron unirse a venezuela colombia brasil ecuador argentina perú poco a poco hicieron realidad el sueño del libertador simón bolívar de ver a la gran colombia finalmente unida el imaginario del comandante chávez que pretendía construir empezando con el grupo del alba toda sudamérica finalmente unida en una gran nación convertida en la gran potencia a nivel mundial superando por mucha rusia y eeuu esta gran nación se conocería como la federación que con tanto poder en sus manos no podía detenerse allí el sueño de libertad debía ir más allá debía traspasar las fronteras que históricamente le fueron negadas por lo que fueron hacia el norte conquistando toda centroamérica avanzaron hacia méxico y con eso estaban a las puertas del mal llamado cielo el inicio del conflicto tal y como lo conocemos o más bien el inicio de la caída de los eeuu sucedió en el año 2023 ya había demasiadas tensiones geopolíticas entre la federación eeuu y europa pero era más bien poco lo que podía intervenir el viejo continente en estos asuntos no era como si tuviera poder económico suficiente o el de otras épocas siquiera como para inmiscuirse en asuntos como este y a rusia tampoco le interesaba demasiado meterse en la invasión tenía mejores cosas que hacer además de que sería muy divertido ver cómo latinoamérica invade a su máximo rival así que esta sería una guerra únicamente entre eeuu y la federación todos los países que históricamente fueron oprimidos por la nación norteamericana finalmente se unieron y se alzaron contra el yugo de su conquistador tenemos que remontarnos a 2013 antes de que el conflicto llegara a su punto más álgido para entender un suceso fundamental para esta batalla en caracas venezuela todavía se hablaba de dictadores o por lo menos eso es lo que decían los estadounidenses un auténtico clásico para meterte a un país y acabar con su estabilidad política el caso es que los eeuu mandaron a su unidad de élite a lo mejor que tenían incluso superior a los black ops o cualquier unidad imaginable mandaron al grupo ghost con el objetivo de acabar con un dictador local con el objetivo de acabar con un dictador local de apellido al magro para esto desataron una gran batalla en caracas parecía un campo de guerra mundial todo con el objetivo de acabar con un nombre los estadounidenses se fueron abriendo paso por la capital hasta que en un movimiento algo desesperado al magro decidió destruir una presa inundando por completo la ciudad acabando con muchos de sus hombres si es verdad pero al mismo tiempo con muchísima infantería y artillería americana esto detendría el avance de las tropas pero no del equipo ghost liderado por gabriel rourke el que probablemente era el mejor soldado que tenían los eeuu entre sus filas quien llevó a su equipo hasta el comandante que buscaban y si con su trabajo en equipo lograron acabar con al magro el problema es que el equipo también sufrió bajas ya que el capitán rourke también se perdió en medio de la inundación y su país lo dio por muerto esto sería un error fatal ya que gabriel aún vivo cayó capturado por la federación quienes haciendo uso de técnicas las indígenas milenarias lograrían quebrar su voluntad y cambiar su lealtad que ahora estaba con ellos rourke sería una pieza clave para el desarrollo de este conflicto pero eso lo trataremos algo más adelante 10 años en el futuro ahora sí en 2023 después de años y años de tensiones años de batallas de escaramuzas y de todo un acto en específico que marcaría definitivamente el rumbo de esta guerra y sería la caída de odin los eeuu tenían como punta de lanza de su defensa y ataque al mismo tiempo armas de calibre orbital que estaban ahí para bombardear desde la atmósfera los terrenos que necesitarán pero claro como la federación ya se encontraba a las puertas de la nación no era rentable usar odin en contra de su propio territorio por lo que lo mantenían a la espera la federación aprovechó esto y envió unidades expertas para secuestrar el satélite intentar usarlo contra ellos y lo lograron se colaron dentro de la estructura astral y empezaron a hacer disparos contra el territorio estadounidense las principales ciudades capitales millones y millones de muertos por eso la tripulación del satélite decidió hacer un sacrificio y derribar a odin para que no fuera utilizado más por la federación los especialistas americanos lo consiguieron a costa de sus propias vidas y hundieron el satélite odin en el mar para que no siguiera bombardeando el territorio norteamericano pero ya era muy tarde este ataque le dio la oportunidad a la federación de traspasar las fronteras de los estados unidos y llevar la guerra a su territorio pero los americanos no serían presa fácil de vencer tenían muchísima más experiencia en conflictos de alta escala y con armamento algo más avanzado además de una fiereza incomparable a la hora de defender su territorio por lo que luchando con uñas y dientes consiguieron extender este conflicto durante 10 largos años años en los que los estadounidenses se encontraban defendiéndose contra los embates de un enemigo considerablemente más poderoso que ellos pero a base de coraje lograron llevar a la batalla en un punto muerto en 2023 creando la tierra de nadie un territorio en san diego que aunque seguía siendo parte de los estados unidos no había sido básicamente conquistado por la federación teniendo batallas constantes a lo largo de toda la frontera sobreviviendo como podía en este punto entrarían en escena fantasmas del pasado ya que en tierra de nadie la inteligencia americana encontraría trabajando a gabriel work a quien creían muerto pero esta vez al servicio de la federación lo más aterrador del caso es que aquel que alguna vez fue el líder del equipo ghost ahora se encontraba cazando a sus miembros uno por uno pero más allá de eso y más importante para el desarrollo del conflicto work no estaba solamente tras la pista de los ghost sino que su objetivo era otro estaba buscando restos piezas partes para construir algo importante que le daría la victoria definitiva a la federación pero aún con eso la federación seguía y seguía enviando tropas a playas como la de santa mónica como si de la segunda guerra mundial se tratara para conquistar más y más territorio para así terminar arrinconando a las fuerzas americanas al interior del país pero estas fuerzas tenían un gran as bajo la manga el equipo ghost que reunido por la contingencia que significaba el rock persiguiéndolos empezaron a hacer operaciones en sudamérica para darle casa a su antiguo capitán ya que este era una pieza fundamental dentro de la federación lo más curioso de este viaje hacia sudamérica es que quizás los americanos no se den cuenta pero es muy notable el progreso que ha traído la federación a los países en los que está venezuela es el perfecto ejemplo de la miseria más absoluta pero la federación convirtió caracas en la joya de una corona muy brillante así que en este conflicto la verdad no estamos hablando de buenos o de malos simplemente estamos hablando de una guerra por la supremacía y por la supervivencia del más fuerte unos quieren mantener su histórica hegemonía y otros quieren el progreso y ocupar ese lugar que por derecho propio les pertenece como la potencia número uno es un conflicto más complejo de lo que puede parecer los ghost siguieron con sus operaciones y ubicaron a rock en el golfo de méxico en un campo petrolífero llamado campeche donde el hombre ya los esperaba los navy seals que apoyaban a los ghost se abrieron paso en una encarnizada batalla de helicópteros en la que lograron llegar a la plataforma y desplegar al equipo ghost que encabezaría la ofensiva en tierra esta área como resultado la captura de rock quien no ofreció resistencia posteriormente el equipo ghost dotados con un avión militar estaban interrogando a rock sobre los planes de la federación y todo lo que tuviera que ver con la excavación que habían visto en san diego todo mientras sobrevolaban yucatán el hombre de la federación obviamente no soltaría ni una palabra por más que lo torturaran los ghost lo presionaron al límite pero esto no sirvió como otra cosa sino como una oportunidad para que un avión de la federación asaltará el de los ghost y rescatar a rock en el proceso partiendo a la mitad del avión y dejando a los ghost en la selva quienes afortunadamente pudieron escapar de la federación con el apoyo de los seals nuevamente lo más curioso de esta parte de la historia es que la federación lanzó un misil aparentemente un nuclear misil que todos creían iba con destino a los estados unidos pero esto no fue así lo cual aterró a los americanos porque no tenían idea de dónde estaba el misil así que mandaron nuevamente al equipo ghost a sudamérica y esta vez a la patagonia argentina para que se colaran en una base de la federación extrajeran todos los datos y encontrarán el misil perdido los ghost cumplieron exitosamente su misión y fueron extraídos por un submarino americano lo que encontraron con la información fue que la federación estaba desarrollando un programa de misiles en la antártica así que para infiltrarse allí lanzaron un ataque a la plataforma petrolífera atlas justo en el estrecho de drake por lo que el equipo ghost otra vez sería desplegado esta vez en la plataforma con el objetivo de en primer lugar hundir la plataforma y que dejara de proporcionar recursos a la federación y dos que sirviera como distracción el plan de salió a la perfección porque lograron alejar a la flota de la federación pero dejaron atrás un buque un destructor que vigilaba la costa y la fábrica que necesitaban acceder por lo que tenían que acabar con esta última defensa entonces dos miembros de los ghost serían desplegados con el objetivo de llevar un misil submarino y destruir el buque y casi milagrosamente anteponiéndose a las fuerzas de la federación de la zona lo conseguirían y ya con esta defensa destruida entrarían al complejo acabarían con la infantería en su camino y llegaron al centro de control donde confirmaron el peor temor de los estados unidos durante todo este tiempo la federación había estado recolectando todos los restos de odin que quedaban y por medio de la ingeniería inversa estaban construyendo su propia réplica del arma orbital de los americanos esta vez bajo el nombre de loki con esta información clave los ghost se reunieron con el jay soc y estaban planeando su siguiente movimiento ya que si permitían que lo que entrara en operaciones sería el fin definitivo de la guerra con un arma como esa la federación podría acabar con los estados unidos sin problemas pero antes de que los ghost pudieran hacer algo work personalmente se infiltró en una de las bases y los capturó eliminando con sus propias manos al líder de el equipo y dejando al resto listos para la ejecución pero de manera providencial aparecería uno de los miembros del equipo para ayudar a los otros y liberarse y escapar de las garras de la federación esta vez con otra pérdida en su escuadrón en esta situación desesperada los estadounidenses apostaron todo a una gran ofensiva incluso jugándose su último portaaviones con el objetivo de adentrarse en los mares de la federación dispuestos a hacer una avanzada para capturar el centro de mando de los satélites estaba la batalla sería sangrienta y obviamente perderían el portaaviones pero les daría la oportunidad de reunir las fuerzas suficientes en tierra como para acabar con la batería terrestre que alimentaba a los satélites entonces lo darían todo en una guerra de tres frentes el primero en tierra capturando la batería terrestre con tanques en el desierto de atacama el otro frente estaría en el espacio donde un equipo de especialistas sería desplegado para intentar tomar el control de loki que ya estaba a punto de entrar en operación y el tercero sería el del equipo ghost que perseguiría a su objetivo particular Gabriel Rourke los tanques serían desplegados y cumplirían su objetivo arrasarían el complejo dándole a los ghost la chance de tomar el centro de mando desde donde lanzarían un misil clave para la misión y al mismo tiempo aprovechando para perseguir a Rourke con el misil en el aire los tanques badger ahora tenderían la misión de destruir las torretas antiaéreas que tenía la federación en la zona para que así el misil borrarla libremente para esto los americanos sacrificarían muchas unidades pero conseguirían su objetivo y permitirían que el misil lanzara un transporte con unidades especialistas que asaltarían loki y después de otra gran escaramuza los americanos tomarían el control de este usando las armas de los latinoamericanos en su contra acabando con la infantería y la artillería que había sido desplegada en la zona dándole una gran ventaja en los americanos y permitiéndole a los ghost que estaban perdiendo la pelea contra Rourke darle la vuelta a las tornas y someter a su objetivo que era uno clave un alfil dentro de la federación lamentablemente la fuerza y la voluntad de Rourke estaban más allá de los límites imaginables y aún con un tiro en el pecho salió del mar donde había sido presuntamente ahogado para de esta manera someter a los ghost que lo enfrentaron para de esta manera someter a los ghost que lo enfrentaron y secuestrar a uno de ellos en particular dispuesto a hacerle el mismo proceso que fue llevado a cabo en él para que ahora le fuera leal a la federación que había perdido la batalla pero no la guerra aquí es donde termina call of duty ghost que como todos sabemos nunca tuvo una continuación por lo que nos fue imposible durante muchos años saber cómo pudo haber terminado esta gran guerra entre los estados unidos y toda latinoamérica unida muchos especuló muchas teorías salieron a la luz y durante mucho tiempo estuvimos en la oscuridad más absoluta conscientes de que nunca tendríamos una respuesta oficial acerca de la resolución de este gran conflicto la cosa es que call of duty vanguard y su historia en warzone nos metió el asunto de los viajes interdimensionales en el universo principal algo que si habíamos visto en el universo zombie pero nunca lo habíamos visto en el universo de la campaña y sería muy interesante ver cómo sería implementado entonces con esto nos dieron la oportunidad de ver a un raúl menentes diferente al que conocíamos en black ops 2 una ghost julian diferente a la que vimos en black ops 3 un caled al azad que todavía resulta misterioso en cuanto a su identidad y claro la pieza fundamental de este vídeo vimos a un work nunca antes visto bastante más viejo y con un traje que reflejaba un estatus más alto que según la propia información formación de vanguard ahora era el comandante de la federación por lo que nos surge la pregunta quién es work es el work que conocimos y si lo es que pasó con los ghost con la federación son muchas las interrogantes que plantea la existencia de este personaje pero al mismo tiempo nos puede ayudar a responder la incógnita que ha estado ahí por casi 10 años así que si ustedes me lo permiten y desde ya les aviso voy a ofrecerles mi propia teoría de cómo pudo acabar el conflicto y de dónde sale este comandante rorque después de la batalla de atacama vimos que rorque si pudo salir con vida de allí y someter a logan walker el miembro más prometedor de los ghost para que estuviera de su lado con esto la federación habría ganado una gran pieza ya que los ghost habían perdido el motor de sus operaciones quien había hecho posible la caída de la plataforma de atlas la destrucción del buque que protegía las instalaciones de misiles la operación clockwork todo lo que consiguieron los ghost por lo que sin él en sus filas se volverían algo más débiles así que rorque no los eliminaría de momento rorque y su nueva mano derecha se centrarían en retomar el control del satélite loki así que logan sería enviado con una unidad de élite para tomar el control sería difícil pues los americanos luchaban de manera fiera pero logan no tendría problema para eliminarlos y de esta manera hacerse con el control nuevamente mientras que rorque coordinaba las acciones en tierra para expulsar a los americanos del continente y devolverlos a los eeuu donde intentarían resistir con todo lo que tenían tal y como habían estado haciendo durante estos años pero haciendo uso de loki las defensas de los americanos caerían pero esto sería más lento de lo esperado la federación quería adueñarse del territorio americano y plantar su bandera allí así que no devastarían todo solo atacarían lo justo para mermar a los gringos y con la infantería y artillería poderles dar la estocada final por medio de operaciones en todo el país operaciones entre las que estaban una de rorque y logan solo ellos dos quienes serían encargados de darle muerte a todo el equipo ghost estos se defendieron lo mejor que pudieron pero eran insuficientes si de por si solo era necesario rorque para someterlos a todos con la ayuda de walker no tendrían ninguna oportunidad por lo que cayeron de uno en uno asegurándose de darles muertes lentas y dolorosas por la osadía que cometieron al retar a la federación de esta manera walker habría eliminado a quienes otrora fueron sus hermanos y se alzaba victorioso junto a rorque que para poner el clavo final en el ataúd de los eeuu capturaría al presidente para que éste emitiera una declaración a nivel mundial de rendición y sumisión con la que daba fin a la guerra sometiéndose completamente a la federación para garantizar la supervivencia de los pocos ciudadanos que aún tenía el país y con eeuu fuera del mapa y asimilado completamente por la federación esta incrementaría su poder militar a límites nunca antes vistos límites en los que ya no le hacía falta el apoyo ni de rusia ni de china ni de europa nadie más pudo hacerle frente a la federación y en este escenario el mundo en un plazo de más o menos 20 años sería totalmente dominado por la federación cada territorio cada continente todos se sometieron al poderío de la federación que lejos de instaurar un régimen tiránico instaurarían un nuevo orden mundial de progreso y unión entre los pueblos que los llevaría a un mañana brillante donde no tuvieran problemas que en otras realidades sí como una segunda o tercera guerra fría una guerra interestelar entre la tierra y marte o cualquier otro conflicto que pudiera darse con la unificación de la tierra al fin se acabarían los conflictos y veríamos una paz duradera que hacia el 2050 tendría como máximos defensores al ascendido comandante de la federación Gabriel Rourke y su mano derecha y puño de hierro Logan Walker quienes preservarían el nuevo orden mundial de manera indefinida eso al menos hasta que un Raúl Menéndez venido de otra dimensión aparecería con el objetivo de reclutar a Rourke porque quería a los hombres más fuertes de cada universo en su fuerza a lo que Rourke accedería dejando a Logan como guardián de su realidad una en la que de manera aplastante la federación consiguió la victoria la historia de la federación es sin duda una de las más interesantes que tenemos en todo el universo Call of Duty es una de las más complejas y con más grises además de ser muy imaginativa y alejarse mucho de todo lo que estamos acostumbrados a ver lo cual se valora mucho es una lástima que nunca hayamos tenido la continuación de Call of Duty Ghost pero con lo que hemos tenido recientemente creo que pudimos darle una respuesta medianamente satisfactoria a estas incógnitas aunque la verdad yo sigo con la esperanza de que algún día Activision se dé cuenta del potencial desperdiciado que tiene este gran juego y que aprovechen este universo que si fuera explotado como es debido nos darían una de las mejores sagas jamás vistas aunque en Modern Warfare 2 ya vimos cuáles son los planes que tiene Call of Duty para el concepto de los Ghost así que vamos a ver cómo lo desarrollan que son la base y el motivo de todo espero que les haya gustado mucho este video recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente recuerden que yo soy Jota Naranjito muchas gracias por ver y nos vemos la próxima adiós